No se empunta, te va la mamadre y la chica, ahí ando en el pedo arriesgándome y la... Me le pelea a tres antialcólicas, no hay en las torretas, era a mí, me venía siguiendo y la chica... Oye, total, el vato 81 llamadas, campeón, siente que timbra y lo saca bien chingón porque piensa que es su vieja y ve que es su mamá Y uno de vato, del tamaño que estés, mamagote y barbón y la chica, con tu mamá te chingas Ve que es su mamá, ¡eh, eh, eh! ¡Bájale esa madre, bájale, bájale! A la música, entonces, ¿por qué, compadre? ¡Es mi mamá! Y como todos saben qué pedo con la jefa de cada uno, entonces, ¡eh, cánselo, fico! ¡Es la mamá de él! Y el vato, a las dos de la mañana, pedote, contesta con voz de que no anda pedote ¡Buelo! Y la mamá de uno te baja los huevos, así, cabrón ¿Dónde andas, cabrón? ¿Dónde andas? Y se te afloja Eh, no, ma Eh, una carnilla No, no, ma Aquí cerquita de la casa Cerquita de la casa, ve Vista de la Allende Porque cerraron un antro y se mueve un anotro Y luego que a casa de no sé quién Y que nos corrió la esposa Y vamos pa' Allende, la quinta, no sé quién Allá andan, ve Cerquita de la casa Y luego dice el vato Dice el vato Eh, ¿ya me iba? Ya me iba, güey Eres el más prendido que te vas a ir Y la mamá como que te pregunta algo Y tú Eh, no, no ando pisteando No, es que traigo la camioneta del Halle No puedo pistear La camioneta del Halle, güey Si tomas en la tuya Que la traes fiada Que no tomes en la otra, cabrón Ahí estás pujando, papagando Pero te van a ir pisteando en ella Que te va a importar la del Halle, güey Y esta pregunta es de huevo Cuando tu mamá Tu mamá te Te habla Y tú ya no vives con ella Esta pregunta es de huevo ¿Por qué? ¿Ya te bloqueé o qué? Y la mamá ahí se abre de capa Sí, mijo Te chingui, chingui aquí Hijo, ya van cuatro veces que marca Hijo, ya me despertó a tu papá Y a la señora eso es lo que le chinga Un minuto más y me tengo que no tirar Porque sigue el programa Pero esto continúa Síganme en YouTube Síganme en Facebook Síganme en Instagram Chairo Manoficial La señora dice Hijo, ya me despertó a tu papá Y a la señora les caga Que les despierten al viejo Porque hay señores Que se duermen a las ocho de la noche Y se levantan a las cuatro Y la señora lo despertó a las dos Va a andar chingando desde las dos Porque hay señores Digo, no es que yo conozca a uno Muy, muy, muy de cerca Se levantan a las cuatro Se acuestran a las ocho Cenan Y dicen ¡Eh! ¡Ya me voy a dormir! ¡Ya apáganme esa pinche tele! ¡Ya no me hagan ruido! ¡Ciérranme la pinche puerta! El que anda afuera Que se queda afuera El que se no se no ¡Vámonos! Y denme a todos Porque tienen el sueño bien ligerito ¿Verdad? Y esos señores se levantan a las cuatro Y este que yo conozco Se levanta Prende la tele del cuarto A todo volumen Prende el foco Y a la señora todavía Le hace así ¡S 일�o! ¡Guérate dormida! ¡Guérate dormida bebé! El pinche focote Y el pinche La tele bien recio Y el rato Las almohadas que eran de él Se las pone la señora en la espalda La tiene casi sentada el pedazo de cobija o de dredón de él se lo avienta ella para encima y le apaga el minisplit chingas a tomar y el vato abre cajones puertas con la chingadera y media nomás falta que se haga un licuado ahí en el pinche buró y la señora con la pinche escandalera abre los ojos y el vato ah ya te despertaste oh pues ya está así oh quise posarme a almorzar de una vez soy su amigo Charlie Rodríguez Chiron Manza quedan con duelo feliz del 19 nos vemos muchas gracias y a todos los benditos